Aquí la tiene usted. ¡Primo! Rosario, pero eres tú. Increíble. Aquí tienes al autor del milagro. Se levanta a las cinco. Ah, justamente a la hora que se acostaba en Madrid. ¿Y tú qué tal? Bueno, ayer me instalé en los baños. Me dijeron que una tarde al subir al monte por poco te mata. ¿Yo? No fue nada. Una torpeza de Víctor. Ya le he reprendido. No fue culpa de Víctor. Vaya, que todo lo malo lo ha de hacer el pobre Víctor. Fue culpa mía. Yo. Yo misma le pedí que me llevara por aquellos riscos. Por poco nos despeñamos. En fin, gracias a ese valiente muchacho no pasó nada. Ni volverá a ocurrir. ¿Quieres ayudarnos a hacer rosquillas? Ayudaré a comerla. Ah, y también acepto la invitación de don José, que sostiene que no hay sidra como la suya. Sí, señor. Echa en casa. Verá usted que sidra. ¿Y ahora? Espera un momento. Tengo que hablarte. Quédate. Iré yo. Ha llegado Cansejo. Hola, Marqués. No puede tardar. Dígame, don César, ¿es cierto que compra usted los dos caballos de tiro y la yegua del Marqués de Fonfría que hoy salen a subasta? Sí, señor. ¿Y qué? Pero, pero te has vuelto loco. Caballos de lujo tú. Yo, yo. El Marqués que es perito en cuestiones caballares me dará informes. Con muchísimo gusto. Te ha entrado el delirio de grandezas. César, hijo mío, vuelve en ti. La yegua Sara fue mía. Pura sangre. Fina como el coral y veloz como el viento. Me dará, si no le importa, la filiación exacta de los tres animales. Las tengo en mi libro. Compre sin miedo. Es verdadera ganga. Despilfarro mayor. Don César, piensa poner coche a la Gran Dumont para que se pasee por Ficóbriga Rosita la pescadera. Se paseará. ¿Quién se pasee? Ah, pero se casa usted. Casarse. Si dice que se va a morir pronto. Todavía tengo que dar mucha guerra. Buenas horas. Centro a la manía de lo aristocrático. Cuando a mí me da por lo popular. Rosarito de mi alma, no me lleve usted la contraria. Ya sabe que la quiero bien. Basta de bromas. No, si no es broma, no. Ha tomado usted a broma lo que le he dicho. Insisto que mi hijo no tiene la cabeza buena. Pues hay más. No, no, no. No quiero saber más locuras. Marqués, probamos o no probamos esa sidra. Estoy a sus órdenes. Voy un instante a la bodega. El señor de Canseco. Que pase a mi cuarto. Tengo que ocuparme de asuntos graves. Hablaremos luego. Marqués, no se olvide de mandarme el... ¿El registro de caballos? Sí, sí, los cuide. Gracias. Hasta luego. ¿Has visto qué cócora de hombre? Juraría que se ha aprendado de ti. Tengo esa desdicha. ¿Y se ha declarado? Salimos a declaración por día en diferentes formas. Ayer, en una carta larguísima, fastidiosa y con muy mala gramática, me hizo proposición de casamiento. ¿Y tú? Cállate, por Dios. Te juro que antes me casaría con un albañil. Con un peón que con ese hombre. Bien dicho. Todo antes que esta dinastía de pasteleros enriquecidos. Don César es rematadamente siniestro. Tú le odias. Yo más. No. Yo más. Reclamo el privilegio. Las mordeduras de ese reptil han sido más venenosas para mi familia que para la tuya. Tú no sabes, claro. No quiero hablarte de la humillación en que he vivido durante diez años. Y sin poder defenderme. Luego el maldito, con refinada hipocresía, afectaba una cesión servil a mi persona. Me seguía como un polizonte. Fiscalizaba mis actos. No me dejaba vivir. Era mi sombra. Mi pesadilla. ¿No te conté aquel caso? Verás, logró apoderarse de unas cartas mías dirigidas a la Estefani. Y se las mandó a tu mujer. Lo supe, sí. Tenía que enviar a Dolores una cantidad en billetes. Dentro del sobre puso las cartas. Infamia mayor. Debiste ahogarle. Debí, sí. Pero aquella noche necesitaba yo dos mil duros. Cuestión de honor. Cuestión de pegarme un tiro si no los tenía. Comprendo. Y tuve que humillarme. Rosario de mi vida. Nada envilece tanto como cierta clase de deudas. No debas. Si para verte libre de tal suplicio necesitas descender en la escala social, no lo dudes. Baja sin miedo. Tienes razón. Y ahora, querida prima, dispuesto a no morirme sin dar a mi verdugo un bromazo como los que él me dio a mí, pongo en tu conocimiento que ya se la tengo preparada. Pues dímelo, ¿es algún secreto? No, para ti no. ¿Qué vas a hacer? Destruir la ilusión de su vida. Ya sabes que anda por ahí un hijo, dicen, que demagogo, secretario de la Comín... Le conozco, sí. No parece hijo de tal padre. ¿Cómo que no lo es? ¿Cómo que no lo es? ¿Lo quieres más claro? ¿Qué me cuentas? Lo que oyes. Puedo demostrar que la filiación de ese joven es un enigma. Explícame. ¿Conociste a una tal Sara Balbí? Italiana. Institutriz en la casa de Gravelinas. A mamá le oí hablar de esa mujer. Ya. Ya voy comprendiendo. Y don César Lamont... La creyó fiel. Un hombre que también conoce la moneda falsa no conocer a Sara. Pero tú, ¿cómo sabes? ¿Recuerdas que hace un mes murió en casa el pobre Varinaga? El coronel. Por meterse en trapisondas políticas, acabó sus días en la miseria. Ya, ya. Y ese infeliz tuvo amores con la italiana. Dos días antes de morir me contó el pobre su martirio. Porque verás, la amó locamente. Conservaba siete cartas suyas. Siete cartas que me entregó. ¿Y las tienes? Como que ellas son el cartucho de dinamita que pienso poner en las manos del caballero de las equivocaciones. En esas siete cartas que yo llamo las siete partidas. Se ve bien claro que explotaba la ceguera de don César. Con el argumento de su maternidad. Ya. Y ese infeliz joven. Pero, ¿qué culpa tiene él? Arrancarle su nombre, privarle de su fortuna. Ay, no, 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 primo, no hagas eso. Déjale que... Yo también dudo a veces. Pues sí, debes hacerlo. Entonces te parece... Sí, sí, el tal don César merece un golpe duro. Muy duro. Y no seré yo quien le compadezca. Con que decididamente me equivoco. ¿Equivocarte? Me ha pedido la filiación de la yegua. Y en vez de meter en el sobre la... ¡Calla! No sé qué pensar. Ni lo que siento sé. Si vieras, primo, por qué camino tortuoso ha venido a tener para mí este asunto un interés inmenso. Dame las cartas. ¿A ti? Déjame a mí. Te las mandaré con persona de confianza. Tomo sobre mi conciencia el cuidado y responsabilidad de la equivocación. Lorenza, ¿has visto al marqués? Parece que el patriarca te llaga. Sí, sí, y la sidra. Bien, quedamos sin que te mande eso. De acuerdo. Pero marqués, le estoy esperando. Allá iba. No ha vuelto ese loco. Y César. En su cuarto. El señor de Canseco ha salido. Dijo que volverá. Ya. Reconocimiento tenemos. Oh, pero ¿no sabe usted lo mejor? Que soy causa de su delirio, señor don José de mi alma. ¿Crees que no lo he comprendido? Hija mía, yo te suplico que hagas lo posible y lo imposible por quitarle de la cabeza esa idea caprichosa. Ni a él le conviene ni... Claro, ni a mí. No, no lo digo en broma. Con que marqués, vamos a probar esa sidra. Andiamo. Y luego me bajo al establecimiento. Abusti. En marcha, marqués.